si te podemos encontrar a ver, tenemos por aquí espera, yo voy a poner mi cámara por aquí hola Marian, ¿cómo estoy? te veo como girada ay, nena que estás al revés ay, espera y yo, que no se me ve a ti no se te ve Eva iniciar vídeo a ver, y mi cámara hola, pero bueno, espera que yo voy a poner también la mía me falta la mía es que vengo acompañada pero, pero, ¿cuáles son esas hermosuras? hombre esto es de la casa que viene de fábrica ¿quiénes son esas hermosuras? a ver, ¿cómo os llamáis? yo me llamo Martina ¿y tú? yo me llamo Marc es que son modernos mi madre se llama Martina también ya me ha conquistado aquí estamos familia entera bueno, la primera es todo, buenas noches, ¿cómo estáis queridísimas mías? buenas noches ¿y tú, qué tal? estoy hasta nervioso de teneros aquí ay, por favor ay, por favor aquí estamos hombre, tenemos a las divas y realmente son las divas bueno, yo os he estado poniendo durante una hora os he estado poniendo vídeos del maestro todos vuestros temas he hablado cómo os conocí bueno, os he vendido aquí yo soy el nuevo manager de Mariana Cali o a Martí ya hombre, por favor por favor bueno, lo primero de todo ¿cómo estáis? ¿cómo estáis con vuestra vida? ¿cómo estáis manejando todo este nuevo vuelta al ruedo? bueno con ganas cuenta yo con muchas ganas la verdad con ganas de volver con ganas de volver a bueno, un poco de normalidad un poco de libertad de disfrutar de veros a todos de compartir de abrazar en fin de abrazar ¿no os pasa que incluso cuando estáis con vuestra familia o vuestros amigos ahora ya hay esa distancia inconsciente? sí sí ¿quieres decir? en mi entorno cercano no pero sí que es verdad que ahora es un poco ya no sabes llegas hola, ¿qué tal? sí, ¿no? te doy la mano te abrazo te doy el puño el cobro que te doy exactamente exactamente bueno ellos ahora ya se van a dormir porque mañana sí, sí ¿y qué? ¿qué se dice? buenas noches ¿qué? buenas noches ellos se van ay, qué monada por favor bueno es que mañana hay un poco de actividad física ¿cómo no? en nuestra vida marievítica de Mariana Cali Eva Martí que aquí somos dense y somos chumba chumba ¿qué deporte practicáis? hombre chumba chumba deportivo chumba chumba festivo ostras hay que decir que en el mundo de la noche uno nos para quieto y al final se curte ¿no? porque tanto viaje hay que aguantar o sea te tiene que gustar mucho para en un fin de semana irte de una punta a otra punta del país sí sí ¿cómo gestionáis vosotros eso de los viajes? porque muchas veces habrá tocado viajar solas también por ejemplo ¿no? sí, sí, sí bueno ahora intentamos siempre ir juntas eso es sin ti no voy sin ti no voy no voy sin ti no va hombre hombre yo creo que también os tiene que venir bien ¿no? es decir tengo una compañía con alguien que conozco que comparte mis mismas aficiones que es igual de profesional que yo y esa persona pues está ahora compartiendo conmigo esos viajes ¿no? hombre hombre y es que y es que cómo no poder ir con tu amiga de juventudes y de vivencias porque nosotras éramos amigas de juventudes las virtudes la juventud de las virtudes que he escuchado por ahí yo ¿no? ¿qué pasa con las virtudes por aquí? y eso que ahora somos viejóvenes bueno bueno pero bueno yo más joven que viejones bueno somos viejóvenes pero hay una conservación la verdad es que sí sí yo creo que pasa que todos los que estamos en el mundo de la noche siempre nos echan menos años ¿no? es como que hay como que pese al desgaste físico que tenemos con el tema de la noche paradójicamente como que estamos como más juveniles ¿no? sí bueno yo en nuestro caso bueno yo es que soy más de día lo que pasa es que cuando vamos a actuar justamente la fiesta de la semana pasada de maquineros nos fuimos a dormir claro es decir nosotros como los médicos de urgencias ¿cómo es una rutina cuando vais a actuación las dos? ¿cómo es vuestra rutina? ¿lo cuentas tú? uy Mari cuenta tú ay Evi bueno a ver evidentemente pues quedamos en Barcelona sea al aeropuerto sea Sanz o en el coche o te quedas a dormir o me quedo a dormir o se queda ahí a dormir que también estoy a dormir y bueno pues nos trasladamos intentamos que la prueba de sonido sea lo primero que se hace para precisamente descansar un poco porque normalmente claro por las canciones que cantamos pues nos ponen a actuar a horas vamos claro horas tardías horas late entonces claro vamos a la prueba de sonido cenamos intentamos descansar y sí que es verdad que cuando actuamos tipo 4 o 5 a la mañana pues dormimos antes si no es que es imposible de aguantar pero pues el trayecto y todo a mí me pasa eso yo antes no lo hacía yo antes siempre era de los que llegaba el primero me iba al último pero desde hace unos cuantos años no yo digo ceno una copita de vino me he hecho una sestecilla y a medianoche voy para allá porque si no es que luego claro es curioso porque la gente se lo va a pasar bien no quiere decir decir que nosotras no nos lo pasemos bien también nos lo vamos a pasar bien pero es un trabajo con lo cual tienes que ser riguroso porque si no no llegas y más a esas horas y más la voz y porque no es lo mismo que yo yo bueno yo pego 4 gritos venga brazos arriba pero otra vuestra voz la tenéis que cuidar muy bien claro claro y además es que no solo son ese tiempo que estás en el escenario sino que tú es el viaje es la prueba de sonido es que ahora vas a comer es que ahora vas al check-in del hotel es que es que es que es que es que vas sumando al final no se para realmente no se pasa todo va empalmado aparte según que promotor pues igual tiene una comida montada o una cena montada claro y tienes que hacer un poco de relaciones públicas bueno tú ya lo sabes y luego entonces y luego está el viaje de vuelta el de vuelta que es el peor claro claro hay gente que se piensa que no hay mira claro 15-20 minutos en nuestro caso que es media hora en el escenario pues que la paliza de ida y de vuelta y la preparación eso es lo de menos todo el fin de semana el escenario es lo de menos por así decirlo bueno y he de decir que también es que claro esto es lo que la gente no ve en cuántos escenarios os habéis encontrado que dices yo cómo voy a cantar aquí si es que no puedo cantar aquí a ver a mí me pasa como DJ que llego y digo pues es que el sonido es pésimo yo que mira DJ es poner un tema detrás de otro y bueno a fin y a cabo te puedes apañar con auriculares o algo pero una cantante como tengo una mala referencia sonido cuántas veces os ha pasado eso de cómo salís del paso con eso bueno espera cuántas veces sonamos bien es más fácil de contar es al revés por favor un respeto lo bueno lo bueno es que somos dos claro entonces al ser dos voces es mucho más fácil en ese sentido nos apoyamos la una y la otra pero cuando vas sola te desgañitas muchas veces porque claro es que si no tienes una buena referencia de sonido en la actuación es imposible que cantes bien y es cuando vuelves a tu casa y dices ¿por qué soy artista? ¿por qué me metí y llora esto? exacto quieren llorar bueno pero pero mira al final no sé cómo pasa que todo sale bien bueno al final yo creo que son yo creo que es al final las tablas que se dice que al final llega un punto aunque esté en un sitio pésimo me desenvuelvo lo mejor posible para yo en este problema poder estar un poquito más hábil claro y luego hay una cosa que no solo es importante o sea lo importante también es un poco el espectáculo que tú también das es decir no solo tienes que cantar bien tú tienes que claro es el conjunto claro es el conjunto y luego es una cosa súper importante la reciprocidad con el con el público a mí eso me encanta porque hemos de hemos de decir que sí que es verdad que yo creo que desde hace unos pocos años atrás es cuando se ha vuelto a implantar un poco el tema de actuaciones que antes era como que no era el punto fuerte quizás no era como que el DJ el DJ dame caña que yo estoy aquí de fiesta no y si no era actuaciones y con las cantantes reales eso bueno eso hay que hablar ¿cómo sentíais vosotras cuando veíais que otras figuritas estaban cantando vuestras canciones? bueno si eso era lo normal eso era lo normal claro es lo normal era lo normal era lo normal era lo normal eso fue una decisión personal o sea yo no quise hacer de artista en ese momento porque bueno pues porque no me gustaba yo me retiré a los 10 años sí y no quise entonces claro ya tenían mi permiso para hacerlo así y es que aunque lo hubiera hecho es un poco lo que le pasaba a Eva aunque lo hubiera hecho tampoco podías representar los 150 grupos a los que le habías puesto voz claro hace un rato aquí en el canal estábamos hablando de lo que es los ghost producers ¿no? como un productor hace música para muchos artistas pero claro hemos de decir que Mariana Cal y Eva Martí han hecho canciones y han cantado miles de canciones en las que con otros nombres o incluso mira esto también lo hemos hablado hace un ratito durante muchos años ahora se sabe todo ¿no? porque yo sé que el fly in free lo produció Ruboy yo sé que el fly in free lo produció Etá ¿no? y como que al final todo se sabe quién ha cantado y quién ha producido el tema pero desde hace muchos años había muchos temas que había sido ojitazos y nadie sabía ni quién era Eva Martí que la habían cantado Mariana Cal como vosotros era cosa vuestra de decir bueno yo no quiero estar en anonimato o realmente el ego de los DJs estaba tan por arriba que hacía que yo primero y la cantante que no esté ahí muy arriba que si no me hace sombra ¿cómo lo has vivido tú Mari? a ver son muchas falsas es que era así era así claro era así ya está no era ninguna cuestión de ego quizás en algunos casos sí pero la gran mayoría no era un tema de ego es que era así la sala o el DJ encargaba la canción alguien iba a poner la voz alguien lo producía chimpún ya está al recopilatorio o al single o lo que fueran que iban a hacer con esa canción ya está ya lo teníamos todos asumido cada uno tenía su rol yo o sea no lo veo tan exacto no era una cuestión de egos más de DJs o productores sino era simplemente que tú te dedicabas a eso cantabas ibas a cantar una producción pero luego sí que es verdad que a lo mejor pues no había o sea las discográficas y sobre todo aquí en España y es una crítica constructiva para mejorar nos encantan las críticas constructivas es una crítica constructiva para mejorar no pensaban mucho en hacer en formar un artista de música con lo cual quizás tampoco para nosotras en el fondo no estábamos muy interesadas en eso porque tampoco veías que fuera algo que no es como en el extranjero por ejemplo Kate Ryan que empezaron después Kate Ryan Cascada todo eso le daba mucha importancia a la parte artística aquí no con lo cual nosotros pensábamos pues mira grabamos temas que bueno también nos gusta entonces bueno creo que que si en el fondo Marian ¿sabes lo que creo? que si realmente no sacamos una imagen súper 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 de artista es porque los proyectos no por cierto que se van a dormir los pequeñines que se vayan lo primero lo primero lo primero lo primero por favor que se vayan a dormir ¿cómo era? ¿cómo era el personaje aquel? niños pequeñuelos ¿aún levantados? ¿cómo era? ¿el Casimiro? no hostia yo no me acuerdo de eso ahora mismo ¿os acordáis de los 90 que éramos pequeños? sí había el Casimiro que se iba a dormir yo recuerdo los niños nos vamos para la cama mira mira por cierto es que mi padre por su cumpleaños felicidades toda la familia al señor Martí felicidades todo el mundo no no es que hago presentaciones familiares claro que sí salga usted también por favor con pijama con pijama claro que sí esto es lo que gusta natureo y no postureo natureo y postureo buenas noches buenas noches buenas noches adiós adiós es que perdonar con pijama pues mira mirar ojo las noches un delantal toma ya toma ya os dejamos Eva lleva la estufilla debajo del delantal ahí está la estufilla debajo hombre no hola mira es que estudia teatro estudia teatro y le gusta ¿a que sí? sí claro que le gusta ella quiere ser artista ah sí hombre ¿eh? hombre tiene una buena referencia sí qué bueno pues nada ahora dormir ¿no? bueno buenas noches buenas noches buenas noches perdona es que estos son los natureos aquí que tenemos y no Dani en respuesta es un delantal moderno ¿eh? de estos que se pone que lo lava que no hace falta lavarlo y es moderno entonces mejor así no pero esfuerzo tú pero bueno yo me refería decía lo de que en el fondo es que no había algún proyecto interesante interesantísimo es decir ni que por ejemplo en mi caso hubo lo de XTM que sí podía ser muy interesante no era el momento yo te iba a preguntar porque yo mientras estaba poniendo haciendo una carpeta con vuestra música yo digo pues mira a lo mejor esta pregunta te la he hecho mil veces seguro pero yo no lo sé entonces me intriga ¿por qué XTM Anya con ese nombre era un nombre porque querías un seudónimo o ¿qué pasó ahí? fue un nombre ficticio XTM es Chasqui Ten Martínez que es el productor de Ten Producciones y featuring Anya pusieron Anya yo no sé yo creo que fue hubo una primera Anya en el gran hermano alguna cosa por ahí me suena es verdad creo que que en el primer gran hermano hubo una chica que se llamaba Anya creo que por ahí pusieron el nombre pero era totalmente ficticio sí que es verdad que los dos primeros años yo no puse la imagen había una chica es que yo tenía dudas porque digo esta voz es la de Eva pero digo pero la chica que bueno lo que siempre hablábamos antes de que la chica que había figurando no es Eva no el secreto está pues bueno pues esa chica era figurante y estuvo durante dos años entonces se pactó porque yo estaba con otros proyectos como le pasaba a Marían y resulta uy me veo muy roja es la luz seguramente está divina no te preocupes es que no me he puesto un aro fíjate yo estoy muy blanca uy ay que pero parezco el diablo tú eres el ángel y yo el diablo bueno y realmente realmente es así el que que tú eres el ángel y ella es el diablo o es al revés no que va uy somos las dos dos ángeles cuchi cuchi ay por favor diablo las dos tenemos de las dos cosas y no bueno al final todos tenemos un ginger Marían antes de empezar el directo he dicho Marían y yo compartimos una afición y es que nos gusta mucho ahora lo voy a decir que me había dejado en intriga y es que compartimos mucho todo el tema esta de la espiritualidad nos gusta mucho Sergi Torres y todo el rollo que te ha aportado a ti todo este asunto y tú también hablando contigo también te veo muy espiritual o sea sí psicológica creéis que es necesario conocerse tanto no solamente la vida sino como artista para gestionar un poco esos egos esas subidas y bajadas que tiene un artista claro es que sin esa sin esa como te diría como sin esos cimientos ya no solo como artista cualquier persona es que te pierdes en el mundo necesitas esa base de conocimiento para poderte mover por el mundo y tener relaciones que a mi padre dice buenas noches buenas noches señor Martín pues eso vamos yo sin eso no sería quien soy hoy evidentemente y justamente estaba reflexionando esta mañana casualmente un poco sobre el alegrarte por las bueno por las cosas buenas de los demás o sus logros perdona que te corte Mariana perdona que te corte cuánto cuesta en el mundillo que alguien se alegre de los éxitos y que te lo diga sí sí correcto sí 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 así es pero bueno qué cara de buena tiene la Mariana y fuera del mundillo y fuera también mira los ojos si es que en ella está la bondad sí sí que no lo veis todos mira que sonrisa de angelito mira qué bondad que no lo veis en sus ojos bondadosos los tiene se nota se nota que sois seres de luz hombre como los dos a ti un poco de luz te falta te falta un poquillo ahora pero por la iluminación no hablo de ti ponte una bombilla oye os esperáis un momento que puedo poner por supuesto esto es familiar esto estamos entre amigos yo me le pregunto cositas a Mariana no te preocupes vale esto es natureo ¿no? pues oye me voy con el trapo a otra parte ahora vuelvo ojo ojo que vaya dos por me estoy imaginando Mariana un viaje vuestro y tiene que ser la monda bueno no nos aburrimos no me está claro que no bueno Mariana ya que te tengo a ti obviamente te tengo que preguntar por el hitazo de Flying Free es una pregunta obligada yo creo que todo el mundo que está aquí sabe del Flying Free o sea yo siempre digo que el Flying Free perdona que te lo diga así pero es como que como un paquito chocolatero es un tema más de la música española o sea no puede faltar ninguna verbena ninguna fiesta de mayor en ningún lado ¿no? entonces tú como te sientes al ver la repercusión que un tema que has cantado tú lo conoce todo el cristo que sale en la televisión que sale en todos los medios ¿cómo lo vives tú el fenómeno Flying Free? ¿sabes lo que pasa? que aún no lo he asimilado ¿aún no? yo como DJ te tengo que decir que claro tú ya lo sabes no es una cosa que no te voy a desvelar nada nuevo pero es que Flying Free ya lo sabes se lo pones en cualquier lado me voy a la televisión da igual que sea de reggaetón de comercial de pachanga de una boda es que suenan da igual sí es el éxito garantizado total es curioso y aún no lo has asimilado entonces tú tú escúchate viene alguien y dice Mariana Mariana que ha salido en la tele y tú no jodas ¿no? pues muy bien sí digamos que sí ahora quizás después de tantos años vemos un poco la repercusión real que ha tenido esa canción ¿no? y lo importante que es en la vida de mucha gente y que les trae buenos recuerdos de esa época o de todos estos años que lo han ido escuchando y que no lo sueltan ni para atrás vamos ya se ha quedado ese tema ya se ha quedado exacto ya se ha quedado entonces pero lo sabes pero no lo sabes sí pero no ¿sabes? sí pero no eso es mentalidad de trabajadora porque consigo un éxito y vamos a por el siguiente ¿no? es como que el éxito te dura poco ¿no? para muchos artistas es como que wow he conseguido este pelotazo ya pero vamos a por otro ¿no? no lo saboreas la gente cree que a lo mejor te estás bañando en el éxito en la cama pero es que entonces no avanzas claro me sigue viendo roja que estoy con los enchufes aquí pero bueno da igual no pasa nada el tema el tema es que si no no avanzas y en relación en lo que comentabas antes de de esa base de conocimiento de conocerse a uno mismo esto esto es como en la vida o sea en la vida en general tú tienes que tener ya es fuera de espiritualidad de psicología de todo tú tienes que estar centrado en tu centro es decir tu persona y tu interior porque yo aparte de todo pienso que primero somos personas y luego somos artistas somos pues médicos somos fontaneros somos DJs somos primero somos personas somos padre madre hermano hija ¿no? entonces hay que partir de esa base básica sí y ese sentido común de lo básico no sé ¿no? ¿qué crees que le falta al mundo de la música de ese concepto? bueno yo falta quizás más conocerse a uno mismo o sea ¿qué es lo que lo que quiero transmitir con esto es un poco es desde el mundo de la música que es vuestro yin y vuestro yang ¿no? que es lo que más me gusta y lo que creo que debería de haber más ¿no? Mari yo creo que falta un poco de empatía en general y falta unión unión de que hay mucha competencia tonta estúpida que hace 20 y pico de años aún lo podía entender pero ya a estas alturas como que no entonces es la era de la cooperación ¿no? de colaborar de conexiones conexiones con gente de fuera de España ¿no? de todos lados ¿no? yo me paso entonces dices pero ¿por qué no aprovechas todo eso ¿no? de unirse pero es que el ego yo creo que es el ego ¿no? un poco de no creo que nadie me haga sobra ¿no? es que los egos matan los egos matan y rematan ¡ay Lu! matan y rematan como me gusta los egos matan y rematan sinceramente yo creo que cuando una persona está muy centrada en lo suyo y en lo que tiene que hacer no sé yo en eso me incluyo no estoy pensando en lo que hacen los demás es decir no sé lo que hago o lo que intento hacer es incluir pues a la gente y ayudar a ayudarnos yo se pedió perder es ganar perder es ganar hay que aprender a perder que en el mundo de la música se pierde mucho ¿qué es lo que más habéis perdido o sea lo que más os ha dolido perder o no coger un proyecto y dices ¡ah! tira que haber cogido esto o ¿por qué me pasó esto? ¿qué es aquello que dices? sabemos muchos de vuestros éxitos pero la gente también tiene que saber que vas a tener fracasos y vas a tener momentos que dices ¡mierda! tener que haber cogido ese proyecto ¿os ha pasado? ¿se puede contar algún proyecto que digas esto lo perdí o lo podía haber cogido? bueno yo en mi caso más que un proyecto por mis miedos por bueno falta de base por la edad que tenía por falta de autoconfianza pues bueno cogí pánico escénico y dejé los escenarios no me dediqué a la partidista ¿cuándo fue eso Marían? ¿cuándo fue? pues con 18 años casi 19 ¿y cómo se siente? yo nunca lo he tenido ¿vale? sí que he sido muy tímido pero cuando luego me ponía delante del escenario era como que me lo comía ¿no? y cómo se siente esa emoción de decir uff no puedo ¿no? se pasa mal se pasa muy mal o sea lo que me hizo tomar la decisión final fue un evento que tuve en Valencia pues eso no sé si fue el 93 94 llevaba muy poco y ya me olvidaba de la letra veía a la gente y no me acordaba de la letra y sudores fríos y me decían habla y digo ¿habla? ¿pero qué dices? no puedo y dije esto no es para mí esto no es para mí me gusta cantar pero esta parte no la sé gestionar ¿qué te hizo decir superó esa barrera? pues el conocerme a mí misma el ganar confianza la edad la madurez todo curioso estamos hablando de unos cuantos años ¿eh? pero fíjate ¿cuánto pasó entre el lo dejo a vuelvo? o sea ¿cuánto pasó desde que dije no puedo así puedo? sí pues tranquilamente no 20 pero quizás 17 16 17 años muchos años ole ole nunca es tarde cuando la dije nunca jamás por supuesto que nunca es tarde pero hostia pues imaginar cómo es la mente como la misma persona es capaz de decir no puedo hasta fijaros que estáis dando vueltas por todos lados ¿no? y salís en la tele y salís en todos los sitios y sin ningún problema ¿no? entre comillas y lo que queda por trabajar y lo que queda por supuesto y lo que queda por trabajar Eva tú a mí hoy me has mandado una nota de prensa y ha habido una frase que me ha resonado es venimos a desenmascararnos ¿qué significa venimos a desenmascararnos? ¿tiene un doble sentido? ¿o es una forma de decir venimos a mostrar quiénes somos? ¿qué hay ahí detrás de eso? claro porque es que en realidad es decir no es que tú te equivocaras o las compañías se equivocaran el sistema como decíamos Marían antes el sistema era así pero yo por ejemplo de esto que comentas sí que me es decir me arrepiento porque cuando en el Reino Unido pidieron de que fuera a cantar pues para la BBC la cantante del Fly on the Wings of Love resulta que bueno hubieron ciertos como que como se habían enviado las fotos de la figura antes claro o tal que al final allí el Reino Unido no fue nadie qué lástima por favor entonces si veis se hicieron un vídeo musical del Fly on the Wings of Love con dibujitos y del Fly on the Wings of Love y del Give me your love del follow up se hicieron también porque no había artista entonces quizás yo como era más joven no tuve la de decir a la discográfica eh que voy yo claro esa picardía esa picardía que no tenemos cuando empezamos y que obviamente los tiburones se aprovechan de ello claro entonces eso de ese enmascaramiento en el fondo siempre lo hemos llevado yo por ejemplo siempre me he dedicado a la publicidad de voz a la locución mi voz siempre ha estado detrás de las ondas yo antes comentaba antes comentaba que cuando te conocí sobre todo cuando estabas en Flash FM que yo también estaba con el Decibelia Flash y que hacían las cuñas de radio y todo rollo has trabajado puedo no sé si me equivoco ¿es posible que me hicieras doblaje en televisión también o algo así? sí bueno todo lo que es doblaje de cosas sobre todo de dibujos animados porque yo reconozco ¿hay algún dibujo animado que ahora mismo podamos sorprendernos? bueno ahora que no me acuerdo yo ahora pero yo hice pues por ejemplo Ni Hao Kailan que eran unos dibujitos yo era un mono que me llamaba Hojo y decíamos cositas en chino Ni Hao sí y era para que los niños aprendieran en chino y tenía ese personaje y había hecho muchos dibujos animados porque los dibujos animados a mí me gusta la creación así como el doblaje es otra historia hay muy buenos profesionales pero yo no me siento identificada con el doblaje entonces no puedo no me gustan los personajes normales tiene que ser como algo exagerado ¿no? o algo más bueno es que me gusta tú te ciñes el doblaje te ciñes a un personaje claro tienes que que respetar ese personaje claro en cambio los dibujos no y la publicidad también funciona diferente aparte que a mí con la voz me gusta más vender y interpretar pues más libremente entonces me siento más libre fly fly me siento no hay éxitos y la palabra fly in the sky ¿no? que dicen claro 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 yo me siento más libre con la música y sobre todo la música de baile que entonces me da ánimo y me da olas y eso la public que también no sé y me gusta sentirme no me gusta sentirme detrás ahí que tengo que con un personaje yo creo que los artistas fluyen cuando les dejas un poco a su aire ¿no? cuando te presionan con timings y tienes que estar aquí y esto es como que acortan tu creatividad ¿no? pero va a personas es decir hay gente que los dibujos animados no le gustaban y a mí los dibujos animados me encantan porque puedo crear esa o sea el mundo de los niños es un mundo súper fantástico que no tienen filtros y eso a mí me encanta claro y eso ¿cuántos de niños deberíamos de ser también? ¿verdad? ¿los somos? es que no sabéis yo tengo 5 años sí pero de edad tengo 47 ¡ay qué grande! sí 5 pero y qué bonito es qué bonito es eso el decir bueno viva la vida claro que sí Marían hemos conocido una parte que a lo mejor mucha gente no conoce de Eva pero Marían yo sé que tú de proyectos que yo consigas recordar así un poquito peculiar tú hiciste una temporada cosas de chill out ¿no? con el tema del si no recordar con los Beatles ¿puede ser? sí hicimos The Beatles chill out también Springsteen y bueno cogimos temas también de varios artistas e hicimos varios álbums con Blanco y Negro luego pondremos alguno de esas canciones que he recuperado pero hay algo que no conozca o alguna cosa por ahí que digas yo hice esto y dices hostia Marían bueno también hice doblaje infantil ¿ah sí? de los animados sí qué bueno y también hay algún personaje que digas ahora me vas a decir yo fui Heidi no me jodas bueno en los Hoops que aquí no fue tan famoso pero en unos dibujos animados que se llamaban Los Hoops y había uno de los muñecos que solo hablaba en inglés entonces claro me iba perfecto una chica se llamaba Tula ¡ay qué buena! sí sí y bueno estuve varios años estuve tres años con esa serie y esa experiencia ya no nos llama más la atención estar ahí un poco ahí o sea ¿no os llama la atención volver a ese mundo o estáis contentas ya con el rol de ese cantante si ya está bueno ahora mismo tenemos bastante con lo nuestro ¿eh? sí ¿no? hombre es decir que no nos da la vida vosotros aparte fijaros fijaros estas dos mujeres lo currantes que son porque no solamente habéis trabajado como artistas vocales doblantes dobladoras y tal sino que habéis estado vinculadas con radio con discográficas yo Mariana yo te recuerdo de ir a Dibuxa ¿cuál era tu trabajo allí en Dibuxa? no yo estaba en Tempo ¿en Tempo? pero yo te veía yo te veía alguna vez por ahí no sé si a lo mejor que estabas de casualidad por ahí estaría de casualidad por tema de grabaciones o algo sí sí pero yo estuve en Tempo cinco años también estuve en DanceNet que era de BMG también trabajé para Manel Ortiz en Boom Management de hecho fue mi mi primer trabajo dentro de lo que es el tema ¿no? de Management y demás de artistas no he dado un poco de vueltas la verdad no no es que poca poca broma al final lleva un tiempo que cuando miras atrás dices joder la de años que llevo y la de cosas que he hecho ¿no? oye oye que yo con 15 años fui chica 40 ¿en serio? ¿pero qué es eso de chicas 40? a mí esto es lo que me gusta a mí el salseo este ¿qué es eso de chicas 40? bueno pues que bailaba es decir hicieron como un sorteo yo a ver como siempre quería ser artista yo ya vengo del teatro o de la radio y todo eso pues nada envía una carta explicando un rollo patatero y claro y yo pensé bueno a mí no me van a coger pues total ¿qué va? y justamente me llamó Manel Ortiz que me habían cogido como chica 40 de los 40 capitales y nos enseñaban coreografías y entonces actuábamos en los conciertos y yo cagada porque yo la noche siempre he sido muy cagada y claro yo con 15 años y fue el primer concierto de Take That en Barcelona en Hospitalet en la Farga del Hospitalet me acuerdo yo que iba de Rosita en plan con un traje y hacíamos bailes en los conciertos y estaba The Farm África Bambata y todos esos sí sí todos esos grupos sería un evento de los 40 ¿no? imagino sí de los 40 y a mí y nos tocó un viaje a Ibiza y yo dije una mentira no fui porque dije que tenía que ir a estudiar inglés que fui a estudiar inglés pero más tarde porque yo claro yo es que me sentía que yo yo no me veía ahí en la noche salir con 15 años te iba a decir ahora que con años tenías 15 años y ya estabas ahí ojo cuidado claro sí sí claro entonces yo no me y resulta que salieron las chicas 40 con el malero Ortiz los que estaban en el caso Oliva toda esta gente en el diario y me dejaron un huequecillo allí en el periódico salieron la foto porque yo digo yo no estaba porque es que no me atreví era muy claro que 15 años que soy muy alemana yo yo soy en ese sentido como no sé no sé me daba miedo la noche y en esas edades bueno y supongo que también a lo mejor la familia también influye un poco a mí por ejemplo cuando yo tenía 15 años no querían que fuera DJ la noche que es muy mala que cuidado que no lo vas a conseguir o a vosotros vuestro entorno os ha limitado o os ha facilitado el entrar al mundo de la noche o del artisteo bueno yo tuve apoyo total de hecho mis padres casi se mueren cuando les digo no quiero ser artista al revés al revés no tiene que ser artista tiene que ser pero vamos a ver ellos también artistas ellos también se dedicaban a algo de artisteo o si querían no lo que pasa es que bueno mi padre es muy melomano muy melomano le encanta la música y bueno yo soy fan absoluta de ABBA gracias a mi padre y bueno y en general de toda la música pop de los años 80 de Inglaterra porque es donde me crié y mi madre de jovencita sí que cantaba pero en la ducha vamos que no era nada profesional pero que le gustaba o sea que la música está en mi familia pero no se han dedicado os iba a preguntar vosotros habéis empezado cantando en la ducha también o hubo un condicionante que os hiciera ya cantar por ejemplo hay gente que dice pues mira mi madre cantaba yo también cantaba o salió de natural de una forma natural no salió natural Eva con una aba o con una judía con una judía tierna pero ya mi abuela mi abuela quería ser ¿cómo? o sea la judía tierna era un micro me puedo imaginar exacto la judía tierna lo cantaba y hablaba allí judía tierna para aquí judía tierna para allá y se rompían las judías me tenían que dar otras echaban la bronca niña deja ya la judía bueno no no porque se quedaban observándome como si fuera una obra de teatro que bueno sí sí yo con mi judía tierna ya estaba feliz no necesitaba una muñeca luego pasé a las barbies que las utilizaba de micro también o el ken o el ken o el ken pero luego mi padre tenía un micro en casa porque mi padre tenía como una discoteca en casa bueno bueno sí sí calla calla es que era mi padre ha sido muy artístico y tenía viene de la sastrería de alta costura del sistema martí que ellos hicieron el sistema martí de alta costura masculina no te lo pierdas sí sí se casó de azul y se pintaba los ojos qué bueno qué modés qué modés y aquí en el pueblo en el pueblo porque yo estoy aquí ahora estos días en el pueblo con él para celebrar el cumpleaños que fue ayer tiene como una como una disco tenía con luces micros y ya luego ya me pasé al micro yo directamente digo pues haberlo dicho antes que me hubiera cogido un micro pero claro con tres años no sabía lo que era un micro claro cómo expresas eso yo tengo unos sobrinos mira yo estoy muy contento porque mi sobrina pequeña venía mucho a casa y cuando yo tenía el piano bueno el piano el cinte donde tocaba el piano y todo el rollo a ella le gustaba tanto jugar conmigo que se ha apuntado a clases de piano y tengo otro pequeñajo que siempre está con el micro y le gusta rapear entonces dice oye mira pues tiene ahí los pez tan pequeñicos ya con ese deje artístico que dice quién sabe y yo le digo a mis hermanos quién sabe igual tienes aquí el nuevo Eminem o tienes aquí a quien sea bueno Eminem yo ahora sería el nuevo Bad Bunny o algo así ahora ya son otros alcistas por cierto mira esta pregunta se me acaba de sugerir cómo veis el fenómeno autotune el autotune hablando de autotune para que la gente lo pille el autotune de familia si no lo sabéis es el programa ese que en un principio se hizo para poner a tono una cierta frase pero que hoy en día en el trap y en el reggaetón se usa en toda la canción y que hace que module la voz de esa manera tan característica entonces vosotros como cantantes de verdad os molesta el autotune o dices bueno mira es lo que hay cada uno vamos a ver en el fondo es una obra artística una obra artística se le puede poner o sacar lo que se quiera pero cada uno ya sabe su base ¿no? no me molesta a mí tampoco no si es la hora la tendencia y eso es lo que gusta y es lo que vende el bocode en tu día conseguir fama así pues oye adelante y el bocode cuando se puso de moda y todo este rollo fueron los pionos todo este rollo y vosotros os veis cantando mami que dale mami que para arriba mami que para abajo a ver a ver a ver es decir es que por ejemplo depende de la de la producción es que a lo mejor se puede hacer como un melange o se puede hacer como una mezcla o una fusión bueno quizás no todo un tema entero pero bueno quien sabe es que nosotras somos artistas somos artistas lo que yo quería expresar con esto es ¿os sentís muy encasilladas con un fenómeno con un concreto estilo o os estaréis abiertas a cantar EDM yo que sé Trap o Side Trends o Hardstyle o lo que sea a mí me gusta la música y en general pero me gusta tema me gustan temas y me gusta la música moderna es decir a mí me gusta lo que se lleva pero sí que es verdad que a mí la música dance me gusta es decir por eso defiendo el estilo me gusta la música dance es decir el chumba chumba porque yo soy una persona ya como personalidad soy enérgica con lo cual es que no vendo nada que no sea entonces me gusta este estilo porque me da alegría me da fuerza me da no sé me gusta la música dance pop dance trans máquina es que house hay de todo es decir la música de calle hay algún género algún género que digáis hostia cómo me gustaría investigar aquí ahora a día de hoy que diga no lo he hecho porque a lo mejor no conocéis a un productor o porque no tenéis tiempo lo que sea pero que digáis hostia tengo una espinita de probar aquí Mari bueno quizás el en R&B a mí la música negra me encanta que bueno sí yo cuando salía a bailar yo iba a ganitos de música negra ibas al jamborí tú ibas al jamborí buenísimo al más y más al jamborí a la sala que había también en el estudio 54 que había la sala de arriba música negra y bueno es lo que a mí me movía para salir a divertirme y romper luego evidentemente pues ya me metí en el dance también tengo que admitir que nunca fui a ninguna sala maquinera jamás ni yo no pero no es verdad Lucas no recuerdo yo que viniera a Japón aéreo que viniera a los chasis yo nunca he ido pero por qué porque no gusta o sea gusta el mundo del artisteo pero luego para ir tú no es que no hemos yo no he salido por la noche no soy fiestera puede ser una entre comillas no soy de charachera curioso curioso que estéis en la fiesta en todo el meollo de la fiesta y luego nos guste la fiesta porque por ejemplo yo sí que era fiestero yo con 15 años me iba al pon aéreo con mis amigos y más feliz y deseando estar en esa cabina pero es curioso que vosotras no os guste salir de fiesta cuando estáis en todo el meollo no sí 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 no no también es verdad que bueno tenía novio era otro estilo de vida no salíamos mucho por la noche en fin en esos años pues llevaba una vida pues más de pareja también era del rollo de la música negra entonces bueno pues también es verdad que esos años era el que tenía pareja se iba al cine y los colegas solteros iban a la discoteca era lo que había correcto yo es que era modosita ah sí no me lo creo tú sí 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 no 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 nunca no he sido o sea a mí me ha encantado bailar es una de mis profesiones frustradas bueno que he podido incorporar a veces pero a mí me encanta bailar pero nunca he sido de luego luego la noche no me no me ha gustado mucho entonces no sé no sé por qué no me ha gustado pero me ha atraído me ha atraído pues por ejemplo pues claro actuar pues claro si tengo que actuar actúo si es de noche pero sí que es verdad que o bailar y todo eso pero no 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 vivir la noche pues de fiesta o pegarme muchas fiestas no no nunca lo he vivido quizá en mi casa tampoco no es hija única ¿eh? ¿y cómo se vive eso de ser hija? yo soy el pequeño de dos hermanos ¿tú Mariana tienes hermanos también? yo tengo un hermano menor cinco años menor cinco años menor y él es el que irá este tema lo ha captado mi hermana bueno ¿sabes lo que pasa? que le decían Dakal Dakal oye ese apellido como no es muy común tú no serás claro y mi hermano decía sí, sí, es mi hermana y decía sí, hombre no te lo hagas ni tú sí, sí, sí pobrecito si él quería fardar y no le dejaban pobre claro es que al final es que claro bueno es que es verdad que el apellido de Dakal no es tan común Dakal es no o sea tú eras nativa inglesa ¿no? bueno mis padres son gallegos ojo verdad ojo a la combinación tú tienes una combinación curiosa ¿no? ¿cómo se llama esto? celta sí, anglo-celta ¿anglo-celta? esto suena muy bien suena muy bien anglo-celta suena cool suena espiritual también soy anglo-celta suena muy espiritual tiene un punto es una meiga sí, sí, sí sí, sí medio brujilla una brujilla si me olvidaba más de mi intuición Marian por favor dime ¿qué ves tú? ¿ves algo en mí ahora mismo? ¿alguna cosa que vaya a suceder? por favor no, no, no veo una mirada profunda secrets of the trade secrets of the trade no se cuentan estas cosas claro ostras bueno pues espera que si es algo malo me lo cuente si es algo mejor pues ya que floya no veo nada no veo nada yo sí que me pasa que soy muy intuitivo me intuyo mucho las cosas y cuando digo que esto no me hace buenas pilas aunque todo el mundo diga que no Dani aquí hay algo que no Dani tú eres muy intuictivo intuictivo qué bueno oye por cierto por cierto nos llama la atención entrar a Twitch yo antes hablaba con Eva Marian y le decía que aquí en Twitch hay un perfil muy conocido que es una persona cantando a lo mejor tocando el piano y cantando y también a la vez pues haciendo el jack chatting que es lo que estoy haciendo yo ahora sentado y hablando con la gente yo creo Peña poner más uno en el chat si queréis que Eva Martí y Marian Dacal hagan su canal de Twitch y estén aquí cantando lo tenemos lo tenéis pero no hemos entrado entrar más uno no hemos tenido tiempo inundar de más uno en el chat si queréis que Marian Dacal y Eva Martí os hagan un streaming ahí cantando sus hitazos y hablando de su vida por favor está en un chat que echa fuego familia ay Dios mío querida yo me comprometo me comprometo a ayudaros en lo que haga falta si necesitáis vale porque no tenemos ni zorra idea de cómo funciona Twitch es un mundo aparte eso sí que tengo que deciros pero es maravilloso no tiene nada que ver con otras redes sociales entonces yo yo llevo un año y pico ya en Twitch o sea puedo echar un cable en todo ¿vale? porque a mí me gusta que un talento como el vuestro y es una personalidad como la vuestra tiene que estar en el Twitch hombre yo lo sé porque yo lo hice y se lo dije a Marian vamos a darnos de alta del Twitch porque eso somos Empresi Marievi somos Marievi o sea no solo un nombre que os catalogáis así Marievi SL ¿no? somos Marievi vamos vaya claro claro somos Marievi Experience SL y entonces somos equipo y entonces yo le digo pues oye Marian esto no sé qué o ella tendríamos esta ropa que no sé cuántos o ahora necesitamos eso entonces somos un equipo y entonces pues oye pues esto del Twitch o esto que si el Patreon que si esto que si otro entonces hay veces que se caen cosas o hay veces que no las evolucionamos como y con el Twitch ha pasado esto que el tiempo tendría que haber 48 horas y no nos ha dado tiempo toda la vida sí que es verdad que el Twitch consume mucho tiempo porque yo por ejemplo solo siendo DJ yo por ejemplo llevo todo el día preparando todo las entrevistas una preguntilla buscando vuestra música que era eso o no eso es el trabajo que no se ve claro que se está buscando música pero es que al final te come todo el día y al final es un trabajo constante pero maravilloso yo por lo menos en mi caso he creado una comunidad maravillosa y me ha traído muchas alegrías con la comunidad un beso a la comunidad besos a la comunidad comunidad de Twitch deciros que la media que estamos teniendo hoy es muy buena así que me encanta que estéis aquí conmigo charlando de bueno de la vida un poco no si te tenías que irte Eva o no no te quiero robar mucho tiempo calla calla que todos se han ido a dormir o sea podemos estar charlando un poquito más oye de verdad si en algún momento os tenéis que ir aquí no hay compromiso alguno Dani que me quiero ir a dormir yo corto yo estoy aquí entre la sala y el lavabo no robaré mucho tiempo más pero sí que un ratito más si os apetece a menos 10 o 15 minutos más si os apetece sí Eva y saca el Red Bull yo ya me he bebido uno solo digo eso oye el Red Bull es que yo yo claro es que yo no bebemos ni nada y claro esas horas de la madrugada yo creo que nos tendría que sponsorizar Red Bull porque me recuerda un medicamento que tomaba cuando era pequeña y me gustaba mucho y y entonces pues alguno me tomo a ti te afecta a mí que me bebo un café y un Red Bull y me voy a dormir igual bueno yo igual es que la único que es el Red Bull es un estimulante cognitivo entonces yo cuando me tomo el Red Bull después de la o sea nos vamos a dormir antes de la actuación nos vamos a dormir nos despertamos me ducho y entonces me tomo mi pócima de Red Bull y luego dejamos de actuar cuando acabamos de actuar ya me quedo tiesa también es decir tiene un efecto pues pues solo de actuación micro 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 efecto ¿no sería? eso es mi única bebida de cuando de vez en cuando y antes he puesto unos vídeos vuestros bueno me quejaba porque no he visto vídeos oficiales del maestro por ningún lado digo ¿cómo puede ser? no sé no los he visto es una cosa que me ha llamado mucho la atención pero bueno no entremos en ese tema hemos puesto dos vídeos vuestros tú cantando Flying Free y Marian cantando Flying Free como adgantantes ¿cómo fue os tembraron las piernas? porque tiene que ser impresionante como vocalista estar cantando en el liceo de Barcelona bueno temblar las piernas no pero impresión sí que da impresión sí que da impresión da impresión y aparte pensar el honor porque no todo el mundo puede subirse al escenario del liceo el honor de poder estar ahí y de compartir ese momento pues vamos es un momento único yo no lo olvidaré jamás es que a veces lo pienso haces replay que nos hemos dicho esto en castellano lo haces y te pones los pelos de punta no sé cómo se llama sí es como bueno rebobinar recordar te lo recuerdas como si fuera el momento y es espectacular ponerte ahí delante y ver todas esas gradas es que no y más con el maestro porque todo el mundo se viene arriba es el ambiente y el concepto es el momento y el concepto en sí yo más pienso eso es decir yo que soy un poco tengo mi punto amazona sí tengo ese ese punto de guerrera amazona creo que para mí no es el liceo para mí es música electrónica en el liceo en el liceo es diferente entonces el liceo tiene su significación o no y entonces ahí está el tema el romper esos moldes establecidos y preestablecidos y que ya se podría hacer más evidentemente o en otro tipo de salas por ejemplo los teatros como hoy estuvimos con Raúl Antón el espectáculo del monologuista fantástico Raúl Antón estuvimos también ahí en el teatro Apolo ahora en Barcelona y el teatro Apolo es uno de los míticos de Barcelona claro claro sí sí ahí en el teatro en un teatro ¿por qué no música dance en un teatro? ¿por qué no puede pinchar un DJ en un teatro? estas cosas yo creo que limpian limpian un poco la mala imagen que durante muchos años ha tenido esta música que ha sido claro ahora como que los 90 molan otra vez es como que está como de moda pero sí que es verdad que estas cosas son esenciales para para que la gente vea oye que también somos artistas que también nos gusta esto y somos como cualquier otro en el que estamos batallando como cualquier otro artista que no somos todos unos poligoneros malos ¿no? de barrios no sé claro bueno es un poco el papel que tenemos ahora Eva y yo de un poco limpiar esos ¿no? esa imagen equivocada ¿os cuesta abrir según qué puertas por el pasado que tenéis? a mí me pasa como DJ que uy pero es que tú eres el del Ponaeri ¿no? o eres cañero ¿no? bueno sí pero es que yo ya no hago eso o sea tengo estoy haciendo otras cosas y es que ya tienes siempre esa tiquetilla ahí que según qué sitios te beneficia y según qué sitios te perjudica ¿no? ya a veces algunos comentarios de sí bueno yo he llegado a un momento que a veces si me han preguntado ¿qué hago? me dedico a la comunicación claro y nos han dicho nunca lo de tú maquinera no tienes pinta ¿no se han dicho nunca eso? no porque porque en realidad sí que ay ese tema es máquina perdona esos temas inicialmente eran música dance en su día claro es decir música de baile digo no hay apreciaciones es decir yo soy artista con lo cual canto o dance canto máquina canto baladas canto locuto pongo voz de niña y soy artista con lo cual no y alguna de la profesión no de la música ay que ya vais a actuar con la chumba chumba y yo el chumba chumba pero es que ¿sabes qué pasa? que entonces yo me pego mis contestaciones y yo digo mira la verdad es que no es chumba chumba y tampoco es que seamos fiesteras y ni que seas fiestero bueno ¿qué pasa? es música enérgica o tú no eres enérgico se canta igual se toca una melodía igual vamos a ver ¿qué pasa? pero esto es muy generalizar ¿no? esto es como decir yo que si me lo voy a inventar es que flamenco suelo gritar no es tío flamenco tiene su rollo su guitarra su cultura lo que hay detrás son los prejuicios son los prejuicios claro entonces claro hablar por hablar entonces mejor callar claro pero es que en este país en lo que es hablar por hablar aquí todos tenemos un entrenador dentro un político dentro un músico dentro exacto bueno bueno ¿sabes lo que pasa? que en el fondo lo que decíamos del interior tú sabes el interior tú sabes lo que te luchas tú sabes lo que haces tú sabes ¿hacia dónde vas ahora? nosotros ahora ¿hacia dónde vais? ¿hacia dónde vais vosotras ahora? hombre pues vamos hacia el presente futuro ¿y qué os gustaría que sucediera en el presente en el muy pequeño futuro de los dos días? bueno o sea ahora es importante Dani porque piensa que ya somos una generación de artistas DJs productores de música electrónica música dance música máquina música hardcore sea de música electrónica en general que a partir de ahora también hay otras generaciones que quizás quieren hacer esto y se pueden dedicar con lo cual lo que tienes que hacer primero también limpiar esa imagen de chumba chumba de drogas de no sé qué de no sé cuánto es decir tú puedes ser artista dance y no ser una drogadicta no voy pegándole no voy diciendo la calle que te meto exactamente y luego también a nivel educativo ¿cómo es posible que en escuelas de música que en los conservatorios que en la mira justamente es que lo propuse en la SMUC que es la escuela de música que es pública que es que es universitaria y luego también en el taller por ejemplo ¿por qué no hay música electrónica? ¿por qué siempre música clásica flamenco y estándar o tradicional? no eso hay que cambiarlo es decir los tiempos cambian no nos han obligado a cambiar pues la música también cambia claro yo creo que eso tiene que ser un trabajo de los mismos artistas en lo que hablamos de limpiar la imagen de que vean que oye pues ahí estamos uno es luchar contra el mundo cien es hacer piña y hace más ruido exacto poner de acuerdo a todo el mundo es complicado bueno pero haces tú mira yo creo que tenemos que hacer nuestro granito de arena lo tenemos que ir poniendo porque quizás hay alguien que quiera ser pues como Dani o como Marían o como Eva y dedicarse a ello y le gusta y se puede dedicar entonces ¿qué tiene que hacer? pues claro es que si no le das herramientas ¿cómo va a saber lo que tiene que hacer? por casualidad no sé yo creo que estamos en una sociedad que sí muy evolucionada tecnológicamente pero realmente cuesta cambiar la sociedad en sí ¿vale? se cambia se cambia muy rápido la tecnología pero lo que es la parte social y la parte de mentalidad es difícil cuesta mucho pero bueno para eso las minorías tenemos que ir minorías tampoco porque nosotros hemos vendido montón y hemos sido un estilo en el fondo en el fondo Dani y toda la gente que nos escucháis simplemente lo que queremos es colocar el estilo en el lugar donde le pertenece donde se merece estar y que no ha estado y ya está porque además es que es una música que bueno si funciona tanto es porque esa música a los 90 impactaron de una forma muy grande porque no se recuerda a otras épocas se recuerda a los 90 ¿no? claro 90 y 2000 Dani porque fíjate esta música no solo fue ruta del bacalao hubo mucho más no que va que va empezó bueno es que de hecho ya empezó en los años de hecho la música disco es la música disco es que ha ido evolucionando y luego había la cara esta de Las It House ¿os acordáis? así madre mía eso sí que fue principio de las 90 total claro y yo me acuerdo que estaba era mítico en Barcelona el estudio 54 madre mía y sí sí bueno pues todas esas cosas es que vamos a ver hay una trayectoria de eso y es un estilo pues yo que sé el pop dance está claro hoy en día hay mucho pop dance bueno pues es dance es música de baile que también creo que a lo mejor lo único que yo lo sé muy no abogo mucho por el tema de lo de antes molaba y lo de ahora no o sea no eso yo creo que es un pensamiento de mis padres a mí me decían los Beatles sí que molaban y no lo que escuchas tú ahora me veo que es un pensamiento de muy madre mayor de aún más gran que se dice y entonces pues sí que es verdad pero sí que es verdad que lo único que puedo lanzar a favor de la música antigua es que antes era como más original como que ahora todo tiene un muy establecido el trap es muy trap el EDM es el EDM el progresivo es muy progresivo o sea como que no dejan mucho paso a una variedad o una originalidad ¿no? entonces bueno bueno pero bueno como estamos en esta época y hemos tenido que vivir esta época tenemos que vivir hay que vivirla exactamente claro entonces como bueno seguramente tendrían otras cosas en el pasado también también que no sabemos ¿no? porque no las hemos vivido ¿no? entonces quizás había otras problemáticas que ahora no hay exactamente pero ahora hay otras yo creo que ahora mismo estamos en un momento maravilloso para un artista que puede montarse un estudio pequeñito en cualquier sitio que puede colaborar con cualquier persona del mundo a través de online bueno hay tantas facilidades para ser DJ o ser cantante o ser que si no las aprovechas con todo el tonelaje que tienes es que estás perdiendo el tiempo ¿no? sí, sí, sí bueno quiero concluir casi la entrevista y os quiero queremos hablar de este vuestro último trabajo que habéis hecho musical y primero de todo van a venir más porque yo estoy pensando ya en un futuro de que quiero más yo quiero más de esto nos vais a dar más de esto por supuesto esto es un buen sitio a partir de aquí hablamos cómo surgió la idea es decir vamos a juntarnos y vamos a hacer un tema nuevo que me encanta que haya música nueva incluso que tenga la esencia de antes está igual pero que siga saliendo música de artistas consagrados ¿no? sí bueno a ver Eva y yo nos juntamos hace bastantes años lo que pasa es que no nos hicieron con perdón ahora lo puedo decir por la hora ¿no? ni puto caso por la hora cualquier hora tú puedes decir esto no es ninguna radio aquí puedes decir lo que esté la gana claro claro nos hicieron entonces bueno hace no sé ahora 10 años no 11 años o 12 más o menos que dijimos oye y si intentamos que los temas que cantábamos en esa época no solo los dos hits más representativos todos los demás todos fueran importantes oye pues hacemos una recopilación de nuestras canciones y se las ofrecemos ¿no? y vamos a ver si está ¿no? porque vamos para nosotros era importante y yo sé que había gente de nuestra generación que deseaba que volvieras a música y bueno como que no era el momento Eva lo tenía claro que iba a volver Eva decía esto volverá pero no era el momento entonces bueno ya lo empezamos a hablar hicimos nada 4 o 5 bolillos pequeñitos y bueno pues ya fuimos a Newcastle bueno yo he de deciros que sobre todo hay un hitazo mucho tuyo ¿cuál era? el It's So Good ese ahí en Newcastle es una locura ¿sí? a mí ya no lo sabía yo voy cada año de hecho estuve en diciembre fue mi primera actuación después del parón que tuvimos fue mi primera actuación así con gente que era un poco uff tengo tanta gente alrededor mío que me da un poco de pánico pero a la vez me encanta ¿no? y ese tema me acuerdo que lo pinché y la gente se volvió totalmente loca ¿ah sí? Polinesia no sabía que pues yo voy cada año una o dos veces a Newcastle y bueno obviamente es curioso como un estilo tan de aquí ¿no? ha llegado a funcionar en Newcastle en concreto sí pero además en un punto muy determinado del Reino Unido ahí ahí en Newcastle ese sitio sí, sí, sí habéis ido a actuar ahí ¿no? vosotras sí ¿de las destac parties? ¿10 puede ser Eva? 2012 ¿y no habéis vuelto por ahí? ¿no habéis vuelto? oye es que es muy fuerte no es por nada ya hablaré yo con la gente oye no es por nada es que ¿sabéis lo que pasa? que eso os lo comentaba con Marian es muy bueno es que bueno es que bueno no lo voy a no lo puedo contar pero tenemos es que es que es así nos pasa Marian reconocimientos ¿sí o no? sí, sí, sí ¿sentís que ahora con todo esto de que estáis actuando y estáis más expuestas ¿realmente ahora se está valorando lo que sois lo que habéis aportado de escena? bueno porque se nos empieza a conocer quién somos claro entonces claro la gente no sabía pues que a lo mejor teníamos un humor o a lo mejor éramos así o éramos asá que esa voz tiene una cara ¿no? una mente una personalidad sí, sí y un corazón chicas aquí están haciendo en el chat un hashtag que está todo el mundo poniendo queremos que canten queremos que canten yo no sé si os voy a comprometer mucho a hacerme un pequeño estribillito una cada una o las dos juntas lo necesitarán sincronizado si queréis yo creo que la audiencia está todo el mundo poniendo queremos que canten queremos que canten no se pueden ir sin cantar no sé si os pillo en un mal momento bueno 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 un piscolario de algo Mari juntas va a ser difícil ¿no? sí a lo mejor no te lo hago do you for life beating deep inside a magic cloud of inspiration feel the melody need you to be here to make it happen to make it happen and now it's time to shine make the world divine all these words and love yourself and mine with this music with this music with this music with this music for you no sé no sé cómo habrá quedado a ratos a ratos iba sincronizado a ratos no pero el lujo de escuchar vuestras voces cantando se ha sincronizado si no ha sincronizado con uno una palabra o dos es un lujo para el canal está poniendo todo el mundo corazones en el chat están grandes 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 y es que chicos chicos chicas y de todas las índoles en el fondo la música levanta pasiones y emociones entonces quizás en el fondo estamos allí por eso porque ya no solo es trabajar sino que a nosotras nos gusta también yo que sé también estamos disfrutamos que la gente disfrute en el fondo we have power for you es decir y luego hay una cosa que sí que lo siento mucho pero ahora lo pongo bastante de hashtag que es made in Spain for Spain and for the world y yo no soy de ninguna ideología ni de nada soy una persona del mundo yo como DJ de esto me he quejado mucho en el canal cuando hago entrevistas ahora es claro yo creo que a lo mejor también como cantante eso habrá pasado lo mismo pero es como que siempre lo de fuera mola más y a lo mejor tío ¿qué dices? es como que siempre lo de fuera si eres un DJ de fuera wow te pongo un hotel de cinco estrellas alfombra roja tú eres el español esto pasa sobre todo aquí yo no sé aquí en Holanda yo voy mucho a trabajar en el Reino Unido y me vine del Reino Unido para aquí esto es que solo pasa aquí perdona es que lo de XTM Feature in Anya nunca he ido a actuar como XTM Feature in Anya con números es que no voy a decir las numeraciones porque queda muy desobrada y no quiero ir desobrada esto no se ha sobrado pero vamos a ver un número uno en Irlanda número tres en Escocia número ocho en el Reino Unido durante no sé cuántas semanas y nunca he ido a actuar al Reino Unido o la que tal no claro no se ha aprovechado ese momento claro nadie sabe quién somos claro pues ahora no vamos a ir una vamos a ir las dos pues ya está y cantando los dos temazos hombre exacto claro hombre el nuevo el nuevo cantando el nuevo claro y además porque ahora ya no somos solo las Fly Fly somos las Fly Fly las Fly Fly las Fly Fly eso está muy bien claro las Fly Fly High porque el tema es Rhythm Takes Me High y es un poco eso que aquí aquí realmente también hay producto bueno y hay profesionales buenos entonces vamos a ver que está muy bien lo de fuera pero yo creo claro es que aquí también hay muy buen producto y no y no se valora porque es de aquí volvemos a lo mismo bueno pasa por creértelo a ti mismo creerte pero no como creído de vanagloriarte sino decir oye vamos a ver esto se vende y se acabó pero pasa lo mismo como lo que hablamos antes si entre todos no hacemos una piña y mostramos al mundo limpiar esa imagen también para ya no solamente para el público o para la sociedad para el organizador mismo de que yo pongo este valor porque yo he hecho un tema con Mariana y Eva Mariana y Eva han colaborado con tal el DJ tal ha colaborado también con tal y han hecho un videoclip de la hostia que hace que te valorices entre todos no hacemos una cuerda grande en la que podamos tirar todos y fíjate que tenemos la oportunidad desde hace unos años 3-4 años para aquí tenemos esa oportunidad y se tiene que aprovechar ahora es el momento de hacer esa piña que no se hizo en su momento y poner el peso que realmente tiene este tipo el sector este tipo de música y más ahora como está todo tan fuerte es que ahora es el momento de hacer cosas grandes de que los medios ahora ya los medios ya te abren la puerta ahora ya no es uy ahora ya tú molas tú molas y ahora pues ese es el momento de decir pues ahora que podemos abrir puertas que antes no podíamos vamos a abrirlas bien y ahora se tienen que poner estos puntos sobre las sís y esos acentos donde toquen porque en el fondo claro nosotras como voces pues bueno pero ahora somos personas y nos podemos manifestar entonces pues bueno y está muy bien todo eso de que si el mindfulness está muy bien el yoga y está muy bien todas esas cosas pero yo creo que después de una pandemia toca un poco de energía positiva y creo que esta música la música dance ya por el por el por la velocidad que es más veloz que otros estilos seguramente yo estoy en el tema este psicológico de poder demostrar que tiene un puntito más de efecto de bienestar en el en la persona y ya no solo eso en la pandemia hablando de la pandemia yo creo que siempre se ha hablado mal del oce nocturno y todo lo que te conlleva los malos de la película pero que poco se ha hablado del bien que ha dado los artistas haciendo streamings en cualquier plataforma entreteniendo a la gente como hubiera sido la pandemia si muchas de las personas que están en el chat o en otros chats de diferentes canales no hubieran tenido ese momento de evasión con un DJ con un cantante con un humorista que poco se ha hablado de eso en las noticias es decir estos artistas gracias por vuestro bien social ¿no? claro totalmente es que sin la cultura sin el arte sin la poesía sin la música sin bueno en general lo que es el artisteo ¿qué hubiera sido de nosotros todos encerrados? al final no no di no no que nos hubiéramos pasado Netflix ya 40 veces porque no teníamos nada más que hacer claro claro no y luego que creo que hay que aprender que dos años con una situación como esta si no aprendes apaga y vámonos eso te da un mensaje que también en el fondo la música ya el artisteo es importante y la cultura porque en el fondo también hemos sido uno de los sectores más afectados totalmente hemos soportado un montón de situaciones y hemos aguantado porque se habla de la hostelería se habla de los restaurantes y todo pero ¿y los artistas? que los hemos quedado y vendidos me refiero a DJs productores gente que de la cara porque estás lo que quieras sí sí porque estás claro técnicos de sonido iluminación todo todo bueno y en el fondo yo creo que llega un momento que o nos ayudamos entre todos o esto no funciona porque hay que cambiar esas mentalidades y luego el tema este de que sí que hace unos años el tema de lo de kilómetro cero sostenible no sé qué oye a ver ¿por qué los demás compran productos de sus países y nosotros compramos el producto de otros países? oye tú es que en todo tenemos que mirar siempre fuera es que no lo entiendo tienes un producto de tu país pues compra el de tu país y luego no quiere decir que no te vayas a comprar una marca concreta porque te gusta pero primero lo siento yo ya yo ya llega un momento que si es de aquí compro lo de aquí claro ha quedado demostrado que luego pasa cualquier cosa y no tenemos recursos para nada claro claro igual que en todos los sentidos es que médicos la investigación al final hay fugas de cerebros hay que valorar se van fuera se van fuera toda la gente que tiene talento la están dejando escapar eso es así sí chicas ¿cuáles son vuestras próximas actuaciones? ¿cuáles son vuestros? ¿se puede contar algún proyecto que digáis estamos ahora en ello estamos embarcadas ahora en una nueva canción o en algo contarme algo que no sepa nadie por favor cuenta la chicha Emi cuenta la chicha un poquico que sea un poquico Mari cuenta tu chicha Mari te paso la pelotilla Mari tiene algo interesante bueno a ver fechas por suerte pinta bien si todo va como está planeado y no hay ningún replay del 2020 esperemos que no esperemos que no volvamos para atrás esperemos que no tenemos a ver tenemos bueno la gira digamos con nuestro recopilatorio de B2B Mari Andacal estaba congelado que estaba congelado el recopilatorio ha salido ya de la nevera y de las marias el día 11 que fue el día que se abrió el ocio nocturno ¿dónde está disponible? de casualidad o no ¿dónde está disponible? ¿dónde está disponible el recopilatorio? para la gente en plataformas digitales en todas yo voy a copiar el enlace ahora que me ha mandado Eva ¿no? ¿ese que me ha mandado? te lo he mandado ah sí 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 vale lo voy a dejar aquí en el chat para la gente aquí en Spotify vale el 11 de febrero salió nuestro recopilatorio con bueno pues temas con los que nos identificamos a ver yo creo que nos gustan todos los que hemos hecho prácticamente pero había que escoger hay que hay muchos 11 míos 11 suyos y hemos hecho 22 hemos hecho un mix ahí en recopilatorio y digamos que pues ahora tenemos la gira ¿no? y tenemos pues toda realmente tenemos hasta septiembre casi todos los fines de semana los tenemos cogidos o sea que bien bien pinta bien pinta bien y ahora pues tenemos proyectos para grabar canciones nuevas tenemos que ir al estudio en breve vamos a hacer videoclip vamos a hacer videoclip de nuestro tema Rhythm Takes Me High voy a retomar aprovechando perdona dime Dani me parece una estupenda idea que hagáis videoclip porque la música esta necesita ese rollo sí 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 esa profesionalización que no claro hay que ver exacto hay que ver a dos cuarentonas monas exactamente porque vamos a ver yo tengo una filosofía las treintañeras son cañeras las cuarentonas son monas las cincuentonas son resultonas y las sesentonas son sobretonas eso para los chicos también también para los chicos hay ah sí para los cuarentones entonces para los cuarentones los cuarentones son molones claro y qué os iba a decir entonces qué pasa que nosotras somos cuarentonas que nos conservamos no con formol sino que nos conservamos porque estamos en una conserva sana y y quiere equilibrio físico-mental total es un equilibrio y entonces qué pasa que no pretendemos tener 20 años claro no nosotras ya no nos tenemos mira yo hay una canción hay una canción que nos identifica que es 74 75 marian dacal eva martín claro porque marian dacal yo soy 74 y ella es 75 tengo 47 y ella tiene 46 es más pequeñita la tengo que cuidar hombre qué bonita por favor hay que son para comérsela me cago en todo pero bueno entonces pues eso tenemos el videoclip el videoclip eso cuán qué contarme tenéis alguna idea de videoclip cómo va el tema ay no lo vais a decir nada ya se verá pero bueno ya os he soltado que lo va a ver lo va a ver y aprovecho para hacer una mención sí sí lo que queráis el rhythm takes me high fue un tema que grabamos bueno que escribimos las dos con César y con Wenri César Benito para Activa vale en el 2006 si no me equivoco sí 2006 bueno sí y pensábamos que no se había editado pero sí que se había editado pero se hizo una tirada muy pequeña de vinilo y ahí quedó y entonces hace un par bueno justamente Javi Molina en el confinamiento lo pinchó en una sesión y digo coño si esa canción es nuestra ya no me acordaba ¿no? esta canción somos la Eva y yo yo no me acordaba de esta canción qué bueno y se la mandé a Eva digo Eva escúchate por favor este tema que lo ha pinchado Javi me ha dicho cómo se llama esto que hicimos tú y yo esto hay que rescatarlo es un temazo y por eso lo hemos regrabado qué bueno sí 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 ¿y tenés pensamiento de hacer algún tema original ya del contestero? sí qué bien eso es lo que me gusta hay cositas nuevas bueno como en el fondo el Freedom Takes Me High fue original nuestro y lo que pasa es que lo rescatamos porque queríamos sacar un tema del pasado y que fue el único que habíamos cantado las dos juntas bueno y el Rendezvous ¿te acuerdas? y el Rendezvous también ese tema como si fuera ópera ¿no? es como ¿qué falta por cantar? hombre pues a mí me gustaría cantar sevillanas ¿ah sí? ¿cuánto te harás sevillana que me arma? ponerme yo el traje de zarala es así bailar un poco y un taconeo de esos hombre cantarlo o bailarlo vamos a ver las dos cosas las dos cosas ole qué arte tienes Ricky pues queridas no sé si queréis es vuestro momento para promocionar lo que queráis para decir oye mira vamos a estar aquí este día o alguna mención que queréis hacer sobre algo un trabajo bueno yo quiero decir que somos Marianne Dacal y Eva Martí las cantantes más dicharacheras de la música dance que nos conocéis oye yo os animo de verdad que nos sigáis en nuestro canal de Instagram Marievi Oficial voy a copiar el enlace ahora mismo sí sí copia copia a ver Marie Marievi guión bajo oficial yo sigo a vosotras como personal pero el Marievi de hecho vais a ganar un follow ahora Marievi hombre por favor Marievi Oficial es verdad sí ¿sabes por qué? porque nosotros bueno vamos anunciando aparte que en nuestros canales personales anunciamos las fechas que vamos teniendo y también en nuestras páginas web que también tenemos página web pero ahí digamos que bueno cuando nos vamos por ahí que nos pasa de todo porque es que nos pasa de todo en nuestras giras nuestros momentazos quedan ahí grabados en Marievi en directo en nuestras historias porque es que bueno es que lo que no nos pase de viaje es que ojo yo siempre digo como DJ siempre que voy a la cabina digo me ha pasado algo bueno o algo malo hay una anécdota que dices es que mira que llevo años y nunca me pensaba que iba a pasar esto también semana siguiente otra cosa nueva pero tío ¿cómo puede pasarme esto? es que es altísimo y luego hay una cosa que es lo que os queremos contar a todos y a todas que a través de Marievi que es que somos cuatro Marian Dacal Eva Martí Mari y Evi somos cuatro entonces nosotras queremos mostrar las cuatro ese ese natureo y ese no postureo es decir primero las personas y luego las artistas natureo me ha contado eso de natureo si natureo no postureo es nuestro hashtag es nuestro hashtag que bueno si natureo no postureo porque luego también os queremos decir una cosa que nosotros bueno a través de Marievi y a través de Eva Martí y Fischel seguimos a todos Marian porque tiene más porque yo en su día aquello que decíamos de la música yo del año desde el 2014 hasta el 2017 decidí no actuar no tener redes porque digo hasta que esto no cambie yo no tengo claro no 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 veía claro el panorama también se retiró me retiré cuatro años sí porque bueno sí cuatro años porque estaba con el tema de la publicidad etc también relacionada dentro del mundo de la comunicación pero sí que es verdad que dije hasta que no haya contratos hasta que no haya una seriedad en la música de baile no vuelvo es que si la gente supera todo lo que hay detrás fliparía sí no vuelvo las cosas que vivimos cada fin de semana con empresarios con gente con movidas que te han pasado diría la gente pero esto como tiene que gustar mucho para hacer esto sí bueno por suerte ha cambiado mucho desde luego desde el 2018 sí por eso podría decir que hemos vuelto ¿no? de verdad todo está muy bien hecho ¿no? contratos seriedad ¿no? vamos que nos cuidan para arriba para abajo o sea súper bien o sea no tengo ninguna queja realmente ya tocaba darle ese punto de profesionalidad a bueno claro de música que hacemos nosotras ¿no? aún falta un poco camino por recorrer pero ya estamos un poco bueno pero estamos en ello que ya es importante que ya nos tocábamos cuesta cuesta lo que decíamos cuesta que los cambios las mentalidades pero sí que hay una cosa que va a nuestro favor son las generaciones las generaciones marcan tendencias y estamos en el en el momento de la generación de los boomers que es una generación muy elevada y muy gran muy de un gran número de personas que en realidad tienen unas necesidades y nosotras los vamos a acompañar hasta que envejezcan igual que igual que tú Dani sí, sí todos todos entonces acompañaremos a la gente pues un poco a llevar las emociones artísticas musicales un poco mejor como veis yo que sé yo siempre pensaba cuando tenía 20 decía yo a los 30 me retiro no a los 30 dices guay ya como veis aquí a 10-15 años os veis aún en un escenario o creéis que se transformará hacia otro lado o que llegáis tenéis alguna visión o como os gustaría que fuese yo me veo televisiva sí hombre tienes toda la madera la madera y el árbol y todo el bosque no, yo creo no, pero yo yo creo que podemos hacer combinaciones con Marían televisivas podríamos hacer hombre vamos a escribir un libro oh eso es primicia ¿lo habéis contado en algún sitio? pues creo que no bueno, bueno a mí me gusta me gusta de la música dense pero ah, de la música dense en general o de vuestra carrera bueno todo en ello oh la Marie Evi el libro Marie Evi yo lo veo es que hasta el nombre engancha Marie Evi total como nació está muy guay yo os recomiendo la experiencia para mí mira, yo el libro lo escribí en pandemia y para mí fue una terapia volver a recordar toda mi trayectoria pues como dices hostia he llegado hasta aquí vale, estamos en pandemia ahora estamos jodidos pero mira todo lo que has hecho ¿sabes? y yo creo que ahora ya después de una pandemia después de la crisis económica después de todo si ya hemos aguantado ahora ya tengo que venga lo que quieras es que tu granito tu granito Dani cuenta y no nos damos cuenta no nos damos cuenta pero ya no solo el nuestro todas las personas que nos estáis viendo y que es decir todo vuestro granito cuenta en vuestra vida es que yo voy a decir una cosa yo no es no es que el carperiem ni todo esto no, no es que solo tenemos una vida con lo cual sí que hay muchas cosas en la vida que pasan y no siempre puedes hacer todo aquello que quieres hacer pero al menos yo siempre digo una cosa antes de morir si es que me doy cuenta de que me voy a morir yo quiero pensar que he estado feliz por hacer todo aquello que he podido hacer quizás hay cosas que haya querido pero no haya podido pero al menos aquello que he podido lo he hecho y ya está ¿cuánto identificado me estoy sintiendo en esto? sí ¿no? es que al final es eso es que hubo un estudio psicológico de una persona que estuvo entrevistando hablando con personas que estaban a punto de fallecer y dijo que el común que más se encontraba era de personas que decían ¿por qué no hice aquello? así es ¿por qué no lo hice? pues no porque no no yo creo que no hay una frase que yo creo que tiene que ser lo contrario querer es poder no poder es querer porque hay veces que tú quieres pero no puedes por ciertos motivos pero si tú puedes tú quieres es decir yo lo haría como al revés es más el mira me quedo contenta o contento con aquello que he podido hacer lo demás tú quieres muchas cosas pero a veces no puedes realizarlas porque por las circunstancias por la vida pero aquello que puedes quiere decir que yes you can hay una frase de un libro que también se hizo un libro que es el poder contra la fuerza cuando tú puedes hacer algo porque tienes todo el foco en ello está por encima de la fuerza de lo voy a imponer al final hay un talento hay un algo que te empuja es decir yo tiro para adelante creo en ello y aquí no me frena nadie me caeré pero seguiré me caeré pero seguiré claro pero claro es eso a mí me gusta mucho la frase esta en inglés es no what you do it's how you do it no es lo que haces sino cómo lo haces cierto esto 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 es yo creo yo creo que con esto nos vamos por todo lo alto por la puerta grande nos vamos fly fly no os quiero robar mucho más tiempo ¿tenéis actuación mañana o mañana tenéis descanso? yo me voy a Valencia ¿ah sí? sí me voy sin mi Evi ¿ves? sin ti no voy mañana me voy a ella Evi ¿y tú? ¿vale la descansa Seba? yo me voy a esquiar ¿ah sí? qué bueno sí porque yo estoy aquí ahora en los Pirineos porque mi padre pues hija única ya se sabe claro cumpleaños por ahí hija única entonces pues le damos apoyo y entonces ya estoy subiendo muy a menudo es decir yo ando entre tres sitios y entonces subo muy a menudo pero mañana voy a ir a esquiar porque realmente sí que bueno ya me apetecía mucho y íbamos con la familia así que sí ella me acompaña en alma pero físicamente hombre seguro seguro que va a haber alguna llamadita algún whatsapp eso seguro sí porque va con Raúl Antón ¿verdad? mañana que estoy con Raúl sí claro entonces en Torrent claro en Torrent y pero luego también hay ¿quién va mañana? ¿va Sensity? va Sensity World también claro es que Sensity World en Valencia tiene que estar hombre claro bueno yo creo que también el Gibi Rock también ha sido otro de esos temazos que dices hombre un temazo es uno de mis favoritos y Aina y Aina tiene un sabo afer en el escenario y tiene una forma y Víctor es decir son personas que tienen un carisma especial y y pienso que nada mañana a reventar el teatro por aquí dicen ya para concluir y así yo me voy yo por lo alto me voy a ir yo que dicen por aquí Eva Eva, Marían Dani, para cuando un proyecto de los tres oye yo lo dejo ahí la piedra yo con los mira yo he hecho temas contigo Eva he hecho temas contigo Marían pero los tres sería un jecazo sí le daremos una vuelta porque haremos algo modernillo de lo que estoy haciendo yo ahora y creo que le podemos dar un rollo guay pues ya está decidido decidido peña oye oye así podemos ir al Reino Unido los tres hombre ya está mira ya tenemos el pack ya tenemos el pack para vender chicas me ha encantado mucho muchísimo re muchísimo estar con vosotras aquí esta noche la gente también está encantadísima voy a subir este tramo de la entrevista si me dais el permiso a YouTube en breve y la gente deciros bueno transmitiros que como no habéis podido leer el chat pues la gente está encantadísima todo el mundo está dando palmas ahora con iconos o sea está la cosa muy bien os deseo lo mejor como persona en vuestra personalidad en vuestra vida en vuestro trabajo y sabéis que os quiero un huevazo que os conozco hace mucho tiempo y bueno de aquí a poquito pues espero que podamos hacer un volumen 2 y que nos estéis contando proyectos impresionantes que es lo que os merecéis gracias el placer ha sido nuestro estar contigo yo sé que para ti esto es súper importante sí, 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 sí a mí me encanta y que estás teniendo muchísimo éxito porque te lo has currado y te lo mereces eso también mira, te puede gustar o no pero currantes somos un poco los tres desde luego así que poder formar parte de este proyecto contigo ya ha sido un placer nada igualmente queridas que tengáis un fin de estupendísimo gracias cuidaros mucho y nos vemos muy pronto en algún escenario y que la podamos liar muchas gracias Dani un abrazo muy fuerte para todos y todas besitos besitos gracias